La ciudad de las damas Cristina de Pizán 60. Donde se trata de Isabetta y de otras amantes. Cuenta también Boccaccio en su Decamerón que había en Italia, en la ciudad de Messina, tres jóvenes mercaderes que tenían una hermana, llamada Isabetta, a quien por avaricia todavía no habían casado. Tenían, además, estos tres hermanos en un almacén suyo a un joven de su confianza, a quien su padre había recogido y criado desde la infancia y que dirigía todos sus negocios. Como se veían todos los días los dos jóvenes, sucedió que empezaron a gustarse el uno al otro hasta enamorarse del todo extraordinariamente. Disfrutaron de placenteros ratos cierto tiempo, hasta que advirtieron los hermanos su amoroso deleite, y dándose por gravemente ofendidos, resolvieron matar al joven, que se llamaba Lorenzo, porque temían que cayese la deshonra sobre su hermana si esta afrenta se hacía pública. Un día llevaron al joven fuera de la ciudad hasta una finca de su propiedad, en cuyo jardín lo mataron entre los tres. Luego lo enterraron bajo unos árboles, y vueltos a Messina, corrieron la voz de que habían mandado a Lorenzo de viaje. Isabeta no solo sufría desconsoladamente al estar privada de la compañía de su amado, sino que le preocupaba tan larga ausencia, e impulsada por un terrible presentimiento, sucedió un día que preguntándole muy ansiosamente a uno de sus hermanos dónde habían enviado a Lorenzo, este le respondió con rabia. ¿Y tú? ¿Qué necesidad tienes de saberlo? Si se te ocurre volver a preguntarnos, te vas a arrepentir. Tuvo por cierto entonces Isabeta que sus hermanos habían descubierto su amor por Lorenzo y que lo habían matado. Cada vez que estaba sola se abandonaba al llanto, y sin querer dormir, se pasaba las noches lamentando su ausencia hasta que cayó enferma. Con el pretexto de la enfermedad, pidió permiso a sus hermanos para ir a descansar a aquella finca que tenían fuera de la ciudad. Una vez allí, adivinó en su corazón lo que había ocurrido, y hallándose sola en el jardín donde Lorenzo estaba enterrado, empezó a buscar bajo los árboles hasta que encontró un sitio donde le pareció que la tierra había sido hollada y removida. Allí fue cavando con una pala, y tal como había intuido descubrió el cuerpo de su amante. Lo abrazó desesperada y estuvo llorando y lamentándose larga y amargamente. Como sabía que no podía quedarse a su lado sin que la descubriesen, volvió a enterrar el cuerpo, pero se llevó la cabeza del joven a quien sus hermanos habían decapitado. Dándole largos besos, la envolvió en un precioso velo y la puso en un tiesto grande y hermoso de esos donde se planta la mejorana y la albahaca, y sobre ella plantó algunas matas de hermosísima albahaca. Vuelta a la ciudad, apenas se apartaba de la ventana donde había colocado el tiesto, que con ninguna otra agua sino con sus lágrimas regaba. Mucho tiempo lo cuidó, y al contrario de lo que pretenden los hombres cuando dicen que las mujeres pronto olvidan, cada día su dolor se hacía más profundo. La albahaca, tanto por el continuo afecto como por la riqueza de la tierra procedente de la cabeza, se puso hermosa y muy olorosa. Mirando los cuidados de Isabetta, los vecinos, que muchos se maravillaban viendo a la regar el tiesto sin cesar con sus propias lágrimas, advirtieron a sus hermanos. Estos quedaron sorprendidos ante la fuerza de su llanto y adivinando la causa aprovecharon la noche para robarle el albaquero. Al día siguiente, quedó muy dolida al no encontrar el tiesto, que reclamó muchas veces. Suplicaba a sus hermanos y les prometía abandonar su parte de la herencia si se lo devolvían. Quejándose lastimeramente, decía, —¡Qué mala estrella me dio unos hermanos tan despiadados! No me dejan siquiera un mísero tiesto, la única herencia que les pido. ¿Qué sería si tuvieran que concederme algo importante? No dejaba de llorar la desdichada joven, que enfermó, y rehusando todo cuanto le ofrecían, pidiendo siempre su tiesto, llorando, murió. No creas que esa historia sea una ficción, porque sobre esa mujer y su albahaca en Italia hicieron una canción que hoy todavía se canta. ¿Qué más puedo añadir? Podría citarte un número infinito de grandes amantes que destacaron por la constancia de su amor. Cuenta Boccaccio otra historia de una mujer a quien su marido hizo comer el corazón de su amante y que no volvió a probar otro manjar. Fue también el caso de la dama de Fayel, que amó al señor de Causi. La castellana de Bergil murió de amor, como Isolda, que tanto quiso a Tristán, y de Yanira, que se suicidó tras la muerte de su amante, Hércules. Cuando una mujer entrega su corazón, su amor es profundo y constante. Esto está fuera de duda, aunque existan mujeres ligeras. Esos ejemplos conmovedores no deben impulsar a las mujeres a arrojarse al mar de las pasiones, donde siempre peligran sus cuerpos, sus bienes, su honor y, cosa aún más grave, su salvación. Harán bien en no escuchar a los hombres, siempre dispuestos a engañar a las mujeres que se abandonen a sus pasiones.